Muy buenas a todos, soy Rosyiz y hoy estamos en el día 6 de supervivencia en DayZ con mi amigo Wadad y con mi amigo el Kronos que los oiráis por aquí, dirán cosas sexuales y todo eso y nada, vamos a ver el simulador de senderismo, que tal Pues al lío, ¿dónde estás, señor Rai? Abajo, vamos abajo Me moriré White checker, eso tiene bolsillos Una camisa con bolsillos Aquí hay unas botas, super chulas No voy a subir el gamba, mira zombies, tío, madre mía Que viene, que viene, que viene Toma, toma Vale, guay Toma, acción Joder, tío, acción, le has pegado dos tiros a zombies y se ha muerto, no me lo puedo creer Joder, tío Y yo lo primero que he sacado soy el hacha, porque soy un... Es un puto judío Sí, es un puto judío Oye, que hay más zombies Ah, socorro ¿De una iglesia? Hay muchas iglesias Se te ha metido un zombie No veo, tío No veo Yo que tampoco Hostia No me jodas Mierda, solo tengo un hacha, tío ¿Te ha matado? ¿Qué has hecho? Sí No me jodas que te ha matado Pero de una hostia me ha dado Pues el zombie no está aquí Pues nada, ahí tienes un montón de cosas Pero está... ¿Te pones you are dead? No, estoy inconsciente Espera, espera A ver si puedo hacer algo Si tienes desfibrilador, la epinefrina me la puedes chutar A ver Me va a coger de mi cadáver Turn on Joder, lo tengo roto, tío No, la epinefrina mía Es que tu cadáver se va moviendo por el suelo, ¿sabes? Estoy muerto No, no, estás haciendo cosas sexuales No, estoy muerto Joder Pues no puedo coger nada tuyo, ¿sabes? Pues nada Bueno Es un alfa Pero si el zombie no está, ¿sabes? No, si le habré matado Pero es que me ha pegado Le he pegado con el hacha 5.000 veces ¿Y tú dónde estabas? Fuera Estoy en la fuente más cerca hacia ti Bueno, pues si quieres ir a... Mejor ir andando para encontrar O como te quedes quieto ojito te vas a aburrir Sí No, sí Me voy a estar y sobor Por la carretera, ¿sabes? Yo voy a pasar por el... ¡Hostias! Me han matado ¿Ha pasado? Me han matado Me han matado un jugador de un tiro ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Aquí vas con la linterna Sí Pues no pon el gas matope Que se ve muy mal con el gas matope ¡Qué tonto que eres! Coño Pues no Me he encontrado un zombie No, un coche o un zombie Detallitos Ahora me parece lo de la desconexión Sí, bueno Eso no pasa nada Eso no pasa nada A mí me pasa continuamente Hay un zombie aquí Y el hijo de puta No me ve Tiene un cruce No sé dónde tengo que ir Ya no tengo sed Joder No tengo un puto arma Y seguro que allí dentro hay cosas Pues sigo el camino Pues el Manolo este no... No te creas que me está haciendo mucho caso Los zombies no ven la linternaje, lo sepas No 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 Pues le estoy alumbrando y estoy enfrente de él casi Dale al blog Mayus y grítale A ver Total Ya va No tienes nada avanzado Soy un biólogo De zombies Voy a gritarle Yeah Yeah Ripa Ripa Arrea No No funciona ¿Un poco? No Para rotos de zombies Zombi sorbedicio Eh Riau Riau ¿Hay alguien? No Que bien Que de día macho Que contento estoy Ahora tienes que ir Gritando por el estro El sol Me acaricia Con sus rayos Vamos ¿Sí? Venga voy El sol Me acaricia Con sus rayos Guau guau Pero lo tienes que decir Con entusiasmo Es que en mi casa Están durmiendo No puedo darle entusiasmo Si le doy entusiasmo Me dan de hostias He medio 16 en mano He medio 16 en mano Por favor Está cerrado Vale eso es bueno Vale Vale por la derecha Vale por la izquierda Ah digo llevo algo en la nuca Uy 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 He oído un zombie He oído un zombie Hostias Cuantos zombies hay aquí Vale voy a mirar arriba Vale Vale Aquí abajo Pero porque me habéis dicho que canten Que estás topetado de zombies Pues ahora tienes que cambiar En vez de decir el sol Tienes que decir los zombies Joder Que hijos de puta chaval Unas llaves Unas llaves Esas son otras cosas Yo tengo las esposas Que guarros sois Se quedan inconscientes de la fone Joder Pero pero Que pasa Por la noche se van a dormir los zombies Ah mira Cojonudo Morcina Morcina coge coge Aquí abajo solo hay botas Y una mochila grande Nada más Subre la puerta ¿vale? Coño otro zombie ¿Qué? Me persigue los zombies Y si mucho ¿Dónde estás? Porque hay munición Hola 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 Te traigo amiguito Hola No Corre 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 que vienen Que no me sigas Hostia Scoop ¿Qué? Ha llegado la navidad ¿Qué has encontrado? ¿Qué me tocó a mí ayer? Yo en todo el cargador ¿Y qué he encontrado? ¿En todo el cargador? ¿Eh? Pues un cargador para mí Ya sabes ¿Eh? Por favor Ray Mira que vienen No No, no vienen No, no vienen Hay botas Pantallas Una pistola Sí, sí Que vienen Mira, mira si vienen Que vienen Ray Que vienen dos Vienen dos, tres Vienen un montón Tío Coge Ahí dentro no hay nada Tampoco técnico Así que Pero los cargadores Están llenos Eh, sí Normalmente Qué suerte Porque yo me encontré El otro día Un cargador Tío Vamos a encontrar Una fuente Anda Hay un zombie Que viene por ahí Por ahí que venga A través a la pared Sí, a través a la pared A la pared Te recomiendo Tener bastante de vida Algo de comida Y que me echéis pa' allí Eh, mira Tío, el zombie Ah, que viene por mí Que viene por mí Le he dado Uy, 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 uy Hijo de puta Viene otro Viene otro por detrás Vale, yo por detrás Ya está Este está muerto ya Coño, un zombie, tío Ray, me está atacando un zombie Pero Me ha dado, tío Me ha dado Ah, no No me ha dado No, no me ha dado Me he matado ¿Dónde está Ray ahora? La casa de enfrente Ah, vale Te he visto aquí enfrente Así He atravesado la pared Has atravesado la pared, sí Eh, me he quedado encerrado aquí No puedo salir No me digas eso Sí Qué putada No me digas eso A ver, a ver, a ver Espera que te abro la puerta por aquí Ah, no, no se puede Has entrado demasiado No, no Yo no te he empujado Ha sido cuando se ha apuestado Ah, mira Ya estás Estabas saliendo Sal por aquí Sal por aquí Sí Pues nada Se me ha buqueado Pero no dispares Bueno, tío Cuidado Ya se ha atravesado Se ha atravesado hasta la Venga, a ver Pero sigue para adelante Ah, coño Que los zombies la atraviesan Corre, corre, corre Te he empujado ahora No te has quedado ahí en el sitio Eh No me cierres las puertas No me cierres las puertas Venga, vamos Estoy aquí Espera, voy a hacerlo otra vez El bus de la muerte, tío